Ni la Convención Mundial del Consejo Mundial de Boxeo, ni los congresos médicos en el área de playas, vamos, ni siquiera el premundial femenil de fútbol que se juega en el centro, beneficia a la zona citadina. Juan Carrillo Padilla comenta que la ocupación en los hoteles del primer cuadro da lástima y que mucho tuvo que ver la indecisión de la SEP de declarar o no como puente el fin de semana pasado. Pues hasta hoy día lunes no vemos que haya habido un significativo aumento en habitaciones, los hoteles están al 20, 25 por ciento, pero pues es de entender, hay una crisis nacional y ya está cerca la época de Navidad, entonces la gente se está reservando para no gastar. El también vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cancún precisa que todo se conjuga, la falta de liquidez, el aumento en las autopistas y en los combustibles como la gasolina y el diésel. Comenta que hay hoteles incluso hasta con cero ocupación en plena avenida Tulum, cuyos propietarios informan que hace 15 días no hay huéspedes y que no cierran porque se deteriora el edificio. La verdad yo no entiendo de dónde sacan esas cifras tan alegres, de que hay un repunte considerable cuando no es así, que visiten los centros de hospedaje. Pero no todo es negro para los hoteles del centro, pues ya empiezan a haber reservaciones para fin de año, cuando se prevé una venta de cuartos que ronde entre el 80 y 90%. Detrás de la Cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila, Arreola.